bueno empezamos el viernes a full a full acá les presento a 5.15 les presento una nueva unidad impecable de un cliente y acá lo que les muestro es la simpleza ahora voy a bajar un poquito el ritmo hice los dos primeros en entrar en calor 6.15, 6.20 ahora un poquito de cambio de ritmo ahí ven que bajamos se ve muy bien ahí vamos a 6 es simple tiempo ritmo y va a cantar el lap el de 3 bueno garmin forraner 2.35 impecable ahí tocó el lap 5.27 como les digo un poquito más rápido vibra esto calab y sigue bueno esa pantalla es una pantalla edad totalmente configurable y bueno seguimos todos los días a full la idea era mostrarles que entró un nuevo caballito de batalla hay muchos interesados porque es un reloj que ya tiene años en el mercado funciona muy bien me asombró el tema de gps porque siempre entreno con el mío y ni llegué a poner gps que ya decía gps listo así que a veces equipos de algunos años atrás si están bien cuidados como es el caso del día de hoy es una joya así que bueno pedidos consultas y demás al whatsapp 11 6 286 90 34 también si aún no nos siguen en instagram es universo gym sacarias disculpen hoy pero como les dio muchas ganas viernes un día hermoso para entrenar a full bueno voy a aprovechar para contarles también el descuento que nos contaron los chicos de la legión mercedina así que si van a correr el 21 de mayo quieren este descuento del 20% me hablan a whatsapp y les paso un cupón si tienen que hacer toda la inscripción por finish line que después también ahí hablenme que yo ya les pase a varios y ahí directamente ustedes completan le aplican el código descuento para los suscriptores de mi canal o también para todos los que nos sigan en instagram y ahí ya directamente van a poder ir a correr los 5 10 o 15 creo que las distancias que estén con el 20% abajo espero que tengan un lindo viernes que sigan entrenando que sigan todos los días buscando justamente una motivación una carrera una mejora vamos a estar corriendo el 21 de mayo en mercedes y el 25 en la plata también por el 25 de mayo así que bueno seguimos sumando todos los días hoy garmin forrano 2.45 2.45 no 2.35 muy simple una joyita y después también me pueden pedir el 7.45 del otro día y si quieren que les vendamos su equipo también contáctense conmigo tanto vender como para comprar gracias gracias